Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la conferencia de hoy. En esta jornada le estamos dando la bienvenida al Club Nacional de Fútbol, al jugador Germán Bola Silva Rey, quien se incorpora a nuestra institución y pasará a defender la camiseta nacional en la próxima Línea Uruguaya. En este acto vamos a hacer la presentación oficial y la firma del contrato, que lo vincula ya formalmente como jugador de la institución. Así que Germán, quiero en nombre del Club Nacional de Fútbol darte la bienvenida a este club. Sabemos de tu profesionalismo y apostamos en personas como jugador para que puedas defender la institución. Sacrificarte por la camiseta y si Dios quiere llevar al Nacional lo más alto posible e ir cumpliendo los objetivos que ya en pocos días cuando se junta con todo el plantel y con el técnico a comenzar a entrenar. Se lo marcarán, pero le contamos que la entrega y el esfuerzo va a ser presente. Quiero sí agradecer a todos los socios que por intermedio de las páginas partidarias y demás están apoyando la campaña de apoyar su boleto, vaya redundancia, porque gracias a ese aporte que están haciendo ustedes todos los meses es que están ayudando a potenciar el básquetbol de Nacional. Esa frase que usamos mucho, que al Nacional lo hace grande su gente, al básquetbol de Nacional también lo está haciendo grande su gente. Y agradecerle a cada uno de los socios de todo el Uruguay y del exterior ese aporte que mes a mes están haciendo con la campaña que han permitido que figuras como Esteban Batista, Joaquín Subejérez, hoy Germán Silva Rey, se puedan incorporar a nuestro plantel para ir por más. Ya creo que el listón en la liga pasada lo dejamos muy alto y este año en la liga 2018-2019 vamos a aspirar por todo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y Germán te dejo para que te comuniques y me dejes un mensaje a todos los psicolores. Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos y a toda la directiva por haber confiado en mí. Me siento la verdad muy contento de que hayan pensado en mi nombre para ocupar un puesto contra el equipo nacional. Como bien dijiste, después de la campaña que hizo el equipo el año pasado creo que han hecho un esfuerzo por potenciar aún más lo que lo he conseguido y creo que me siento muy contento, muy agradecido de que hayan confiado en mí y desde ya decirles que de mi parte va a ser dejar todo el tiempo en cada entrenamiento hacerlo mejor para poder cumplir los objetivos que creemos que este año es el equipo de campeonato. Así que nada más.